Voy subiendo el cerro una vez más, ya tenía rato que no venía Nada más que ahora está un poco más verde por las recientes lluvias De hecho hay familias allá abajo haciendo día de campo A ver en esta ocasión que me encuentro Ahí se pueden ver las familias a lo lejos, unos cuantos carros Mejora que no dejen mucha basura Mientras vamos, seguimos subiendo Y acompañado de la Titius y a Scorpio Los compañeros Soltando cohetes por las fiestas patronales Aquí tuve un bonito hallazgo Algo la atacó, es una lagartija o una lagartija cola de látigo Aspidocelis Insectívoros Creo que sin temor a errar Si algo la atacó Tiene los poros femorales muy desarrollados Es un macho juvenil Esperamos que se recupere Voy a dejar abajo de la piedra donde estaba Aquí tenemos lo que es un juvenil de mesovejovis Punctatus Son especies poco tóxicas Pero Maniturarlas con cuidado Son especies poco tóxicas Pero no si su picadura es dolorosa Este es un juvenil de mesovejovis Punctatus La especie más común de la zona Son poco tóxicos No son muy grandes De hecho esta es una hembra subadulta No sobrepasan los 5 centímetros Y están bonitos O bueno, a mí se me hacen bonitos Ahí se pueden distinguir los pelos sensoriales Los tricobotrios Que son quimio-receptores y mecanor-receptores Lo voy a liberar Bueno, ahora dejo la piedra Nomás que voy a mover la piedra con cuidado No la voy a aplastar Aquí me encontré un juvenil De la llamada Mantis saltamontes Yersinops Tal vez Yersinops mexicana Grandes depredadores Que se confunden con él Con la vegetación que lo rodea Aquí tenemos unos ejemplares juveniles De la llamada Chinche mezquitera Una bonita coloración Su nombre científico es Tassus gigas Y como las delatas en nombre común Tienden a alimentarse de árboles Del género prosopis Aquí en esta región es prosopis Levigata, los mezquites Con la clásica coloración aposemática De advertencia De que tienen No son tóxicas en relación a tocarlas Sino que el que se alimente del depredador Que las llegue a atacar Pues se va a llevar una Desagradable sorpresa Vamos a regresarlas a su lugar Ahí se pueden escuchar las chicharras A ver si logro Acércerme una sin que deje de hacer su Característico ruido Aquí me encuentro un ejemplar adulto De Tassus gigas La Chinche mezquitera de hace rato El juvenil Esta es una Creo que es una hembra adulta Sí, creo que es una hembra adulta Son animales muy grandes De hecho en algunos lugares de México Las ocupan para alimentarse de ellas Voy a regresar aquí Y les quite para que siga alimentando No, no se defienden Arrojando su característico Aquí me encontré un escarabajo tigre Del género pasimacus En cacería ya Con las lluvias se activan Son unos carabajos depredadores Aquí me encontré un sapito De puntos rojos Una cría juvenil Semente acaba de salir de su De su estivación Que es la época del año En que los animales se encierran Porque disminuye mucho la humedad Y para no perder la vida Se encierran debajo de las piedras Con las primeras lluvias Emergen Aquí se pueden ver las glándulas parótidas Esto que tienen aquí Estos salientes Es con lo que se defienden Al expulsar una sustancia lechosa Un veneno No, todo esto está un pequeñito Alcanzan unos 10 centímetros Más o menos Voy a dejar aquí Voy a regresar la piedra Lo voy a regresar Y lo voy a dejar aquí abajo Que se va Y tenemos Ahí tenemos un Nelatrodectus mactans Desbordando su Su ovisaco Un saco de huevos Una de las heridas más tóxicas Del país Y del mundo en sí Las llamadas viudas negras Aquí Mis lobos desesperados Por allá Porque los dejé ahí un rato Solos Los únicos que me querían acompañar al cerro Scorpio Titius Aquí tengo lo que es un macho De una chinche depredadora acuática De hecho en facebook se hizo muy viral De que supuestamente si los tocabas Se te infectaban las manos Y todo eso No, no Simplemente es que Eso que tiene arriba Que tiende a causar en la mayoría tripofobia Son los huevecillos Las hembras lo colocan sobre su dorso Y el macho las cuida Para defenderlas O que sea que Es un papá luchón Aparte que está muy de moda Hace de las mamás luchonas Pues también hay papás luchones Y en el mundo de los insectos Aquí pueden ver sus garras Con los que capturan sus presas Son organismos Esta es una especie pequeña Pero ahí más grande Se trata de medir como unos Cuatro centímetros Son bastantes huevecillos los que tiene Voy a regresar aquí al estanque Donde lo encontré Para que se vaya Se esconde Siga protegiendo a su prole Acá está la otra especie de escorpión De la zona Los unturoides infomatus Estos sí son Estos sí que tratarlos con mucho cuidado Porque son sumamente tóxicos Provocan gran cantidad de accidentes En esta zona de la república Este es un juvenil Va a ser un estadio Tres más o menos Juvenil Centuroides infomatus Como su nombre Su nombre específico lo dice Quiere decir infame Por la toxicidad de la especie Vamos a dejarlo aquí en su lugar Creo que algo se movió ahí O que era un sapo Creo que es una rana Es una rana Un helito bates Son bien escurridizas Si era lo que estaba caminando Ahorita que las vi Aquí levanté la piedra Las ranas Son parientes de las llamadas Ranas toro Este es un juvenil Son un poco histéricas Aquí está Y bastante rápidas Si dices que en el helito bates Ya me corregirán Mis amigos herpetólogos Esta está pequeña También se salen por las lluvias Vamos a dejarla aquí Un pequeño tanque Este Que se esconda Aquí tenemos una pequeña Araña lobo con sobisaco También Una especie pequeñita De uno o dos centímetros Supuesta de huevecillo Sobisaco Como ya les he explicado Acá del tamaño Más o menos Muy pequeñita Aquí tenemos otro Pequeño centurroides infamatus La especie tóxica de la región En este caso Los escorpiones Un juvenil muy pequeño No tiene mucho tiempo Que se separó de su madre Aquí tenemos un juvenil Aquí tenemos un juvenil De los llamados Pluntos Son una variedad De chinche Depredadora Son Su picadora Es muy dolorosa Se quedó aquí Son buenos depredadores Nada más que su picadora Sí es bastante dolorosa Pertenecen a la familia De chinches asesinas Denominada Redúbide Horridúbidos Vamos subiendo al cerro Vamos subiendo al cerro ¡Órale! ¡Qué Dios! ¡Escorpio! Aquí tenemos los frutos Del garambullo Mirtilocactus Gemetrisans Cuando son maduros Son de un color morado Y aquí en esta parte Son usados Para hacer aguas Para hacer paletas Para hacer nieve Y tiene un sabor Muy agradable Muy similar a la tuna Al fin y al cabo Son Son cactus Aquí hay uno Que ya está maduro Está con las espinas Aquí está Aquí está Color morado Un sabor muy agradable Aquí está el garambullo Está rico Les recomiendo Que lo prueben Cuando estén por aquí También está en Hidalgo Es más potosía O es caliente Está muy rico Y bueno Aquí tengo uno de los Ejemplares más comunes En esta época Del año de lluvias En mayo Junio Son los carabajos Del género polifaga No son organismos Venenosos Ni pican Ni muerden Son simples escarabajos Herbívoros Se dedican a alimentarse De raíces De hecho Estos son los adultos De las llamadas Gallinas ciegas Los gusanos Que comúnmente Se encuentran Debajo de las macetas O En el jardín Repito No hacen nada Para que no los vayan A matar Son simples escarabajos Y bueno Con eso termina El minio documental Con esta bonita Luna Creo que es Cuarto menguante Sol sabe No hacen nada Litar Es Es Soy Es Gracias por ver el video.